La secretaria de Cultura entrante, Yolanda Osuna Huerta, informó que se plantean apoyos para el gremio cultural y festivales dirigidos a la ciudadanía, por lo que buscará un acercamiento con los actores de este sector en la entidad. Estoy comprometida con este nuevo encargo, con la invitación del gobernador Adán Augusto López y con muchas actividades para construir una agenda cultural entre todos y con la participación también de todo el gremio cultural de Tabasco. Bueno, pues una actividad muy intensa, escuchar al gremio, trabajar mucho por que la cultura en nuestro estado promueva muchas actividades hacia el interior del sector, promover las expresiones culturales en nuestras comunidades, apoyar a los creadores, también ofrecer un programa cultural, tener una oferta cultural para la población en Tabasco de las Bellas Artes, pues combinado con estas expresiones también culturales locales. Destacó que se busca crear un programa cultural para el estado, con diversos festivales que permitan dar a conocer la riqueza artística de los tabasqueños. Vamos a nosotros a organizar toda la actividad y vamos en su momento y en su oportunidad a dar todo el programa. Está considerado hacer festivales, promover actividades que la población en Tabasco tenga acceso a programas culturales. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.